Bueno, estamos aquí en Alimentar, tenemos el fitness con almendras, con miel, un único cereal, no va a ser únicamente de miel, no tiene azúcar, los invitamos para que lo prueben. Enviando el hashtag fitness miel y almendras para todos podremos llevarnos una cajita de fitness totalmente gratis y adicional a ayudar a nuestra fundación Corazón Verde, los invitamos a nuestra carpa fitness. Bienvenidos.